Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video De antemano les quiero dar una disculpa por no poder hacerle videos como suelo hacérselo Pero pues ya empecé mi horario normal, es de 9 a 5 y media Y yo espero pues poder hacerle videos en las noches o si no los fines de semana Whatever works, ¿verdad? Pero nada, espero que hayan tenido una navidad excelente y un feliz año nuevo Yo espero que este año les traiga muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, mucha salud, muchas bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video